como me les va amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos con el final freddy español para android sumergete en el emocionante mundo de acción y horror de fanaf en el modo de supervivencia en la pizzería donde ocurren eventos extraños tú como guardia de seguridad te encuentras con enigmáticos mensajes de audio dejados por el anterior vigilante nocturno para todas aquellas personas que quieran saber más acerca de este título les invito que se queden en este vídeo así que sin más que decir comencemos bienvenido a tu nuevo trabajo de verano en freddy fazbir pizza donde los niños y los padres vienen por el entretenimiento y la comida hasta donde el ojo puede ver la atracción principal es freddy fazbir por supuesto y sus dos amigos son robots animatrónicos programados para complacer a las multitudes sin embargo el comportamiento de los robots se han vuelto algo impredecible por la noche y era mucho más barato contratarnos como guardia de seguridad que encontrar un reparador desde tu pequeña oficina deberá ver las cámaras de seguridad cuidadosamente tienes una cantidad muy limitada de electricidad que se te permite usar por noche recortes presupuestarios corporativos ya sabes eso significa que cuando te quedas sin energía en la noche no más puertas de seguridad y no más luces si algo no está bien a saber si el oso freddy o sus amigos no están en sus lugares adecuados debes encontrarlos en los monitores y protegerte si es necesario entre las mejoras más destacadas encontramos una revisión completa de los gráficos brindando una experiencia visual más rica y detallada las correcciones de color y las mejoras en la iluminación realzan la atmósfera inquietante del juego además las modificaciones en la jugabilidad aseguran una experiencia más fluida y adaptada a dispositivos móviles android fan of español es una muestra impresionante de lo que una comunidad dedicada puede lograr al ofrecer una versión completamente en español y con numerosas mejoras este proyecto no sólo hace que find out of y sea más accesible para los hispanohablantes sino que también enriquece la experiencia general de juego culminando con este vídeo para las personas que me preguntan qué versión de android necesito para poder tenerlo en mi dispositivo jugarlo lo que sea y también si mi dispositivo patata patatita lo va a poder correr porque es muy patata primero vamos con la versión del android simplemente necesitamos android 6.0 para arriba para poder correrlo por lo tanto cualquier dispositivo en la actualidad lo tiene por lo tanto tu dispositivo lo podrá correr y lo otro si mi dispositivo patata lo podría correr porque es muy humilde cuadritos ustedes saben a lo que me refiero al catel y la respuesta es claro que si cualquier dispositivo lo va a poder correr así tengas un gama baja un gama medio un gama media baja un gama baja baja lo vas a poder correr sin ningún inconveniente por qué motivo ya que han arreglado diferentes bugs errores tiene una mejor experiencia de juego mucho más fluida adaptada a cualquier dispositivo android en la actualidad por lo tanto no te preocupes el título no requiere tantos recursos para poder correrlo cabe destacar que el presente vídeo sólo tiene fines educativos y de entretenimiento no se describe nada que pueda ser contenido perjudicial o peligroso en todo el vídeo se respetan las políticas de youtube para así mantener segura a nuestra hermosa comunidad y bueno amigos prácticamente este va a ser todo el vídeo recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta me lo dicen aquí abajito en la caja de comentarios recuerden suscribirse darle manito arriba seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla y ahora sí nos vemos en la próxima adiós y